Esta es una nueva forma de llevar a la comunidad de Boca del Toro las inquietudes y conocimientos que estos tiempos actuales requieren. En media hora el ambiente, el turismo y la cultura de Boca del Toro trataremos de ofrecer los temas más importantes que están muy relacionados con el desarrollo de nuestra región. En forma de comentarios, entrevistas, debates y también de cápsulas documentales que nos ayudarán en el momento de tomar decisiones. Esperamos que este espacio sea de su total agrado.